¿Por qué aceptaste? Lo utilizaste, si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? Si yo danno a la vida por ti ¿Por qué aceptaste? Lo utilizaste, si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? Por mí No solo quiero que me des una razón Porque jugaste con mi corazón Si en ti me había sentimiento Ahora me dices que este es el intento Que a mí solo había atracción Que confundiste amor con pasado Dime, ya no era la intención Dime, dime, dime por qué aceptaste Lo utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste, por qué mentiste Por qué, oh por qué Por qué aceptaste, lo utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiría, yo sé por qué Oh por qué No sé por qué mentiría, yo sé por qué No sé por qué mentiría, yo sé por qué Porque aceptaste, lo utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué mentiría, yo sé por qué Por qué mentiría, yo sé por qué Porque te aceptaste Por qué, oh por qué Lo utilizaste Por qué mentiría, yo sé por qué Oh, ¿por qué?